...caray, aparte de Peña Nieto, ¿qué otro mi rey tenemos? ¿Tienen de ahí? Ah, sí, el de Chiapas, ¿eh? El de Chiapas. Por ahí está otro que es el fuego presidente municipal, el Whiskylucan, el famosísimo... El Maso. Alfredo del Maso Jr., ese es otro mi rey. ¿Qué otro tenemos por ahí? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo Medina. El niño B. El niño B, el de tu brother, debe ser tu brother. El kawachi, mi... Caray, pues ya, mira, mi mamá. Pero bueno, ¿se acuerdan ustedes que... ¿Quién? El niño verde. El kawachi sí está bastante cachetón. ¿Sigue siendo mi rey kawachi a pesar de cachetón? No sé, nosotros lo respetamos un poco, si está en la peda. Por los chingadas, ¿no? No, no, no respetan. Bueno. Si estabas hablando de Manuelito, Manuel Velasco, ¿compa? También se va a casar con un niño. Ah, sí, sí, sí. Espero que te invite a la boda, mi hermano. Por supuesto, voy a hacer parte de mi hermano. Bueno. Una pregunta, ¿ustedes qué son? Somos... Estoy hablando con aquí, con con Leo. Por favor, ¿podrías dejar de interrumpir? No, es que quiero saber qué onda con esto, ¿no? Porque nosotros nos tenemos peda al rato. No, 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 no. ¡No!